El periodista Julian Assange, fundador de Wikileaks, ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz 2024. Te cuento más detalles en ATV Explica. El periodista australiano y fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, ha sido propuesto para el Premio Nobel de la Paz 2024. La diputada noruega Sophie Marau, quien lo propuso, destacó que Assange ha revelado crímenes de guerra occidentales y ha contribuido a la paz. Marau calificó a Assange de prisionero político y subrayó que debería ser homenajeado por su contribución a la paz y no perseguido. Assange, de 53 años, se encuentra en prisión preventiva en una cárcel de alta seguridad en Londres, desde que fue detenido a petición de Estados Unidos. Este martes y mañana presentará ante el Tribunal Superior de Londres lo que podría ser su último recurso legal en el Reino Unido contra su extradición a Estados Unidos, que le reclama por 18 datos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones de Wikileaks. Assange fue arrestado en 2019 por la fuerza de la Embajada de Ecuador en Londres, tras serle retirado el asilo diplomático concedido en 2012. Se habría refugiado allí desde su detención inicial en 2010 en la capital británica a instancias de Suecia, por una investigación preliminar de violación que fue cerrada años más tarde. Los Estados Unidos persigue a Assange por la información clasificada publicada por Wikileaks en 2010 y 2011, que expuso violaciones de los derechos humanos de Estados Unidos en las guerras de Irak y Afganistán. Según el testamento de Alfred Nobel, pueden designar candidatos al Premio Nobel de la Paz, catedráticos de la Universidad en Derecho, Historia y Ciencias Políticas, parlamentarios, antiguos laureados y miembros de tribunales internacionales, entre otros. Los Nobel se entregan cada año el 10 de diciembre, coincidiendo con el aniversario de la muerte de su fundador, en una noble ceremonia en Oslo y Estocolmo. Esta nominación ha generado mucho debate y controversia. ¿Qué opinas tú? Déjame saberlo en los comentarios.